Y a partir de aquí, todo es... ¡TOXICIDAD! ¡Buenas! Y ojito porque tenemos que comentar muchas cositas. En primer lugar, debates abiertos acerca de la nueva generación, ya que se ha anunciado que Star Wars Jedi Survivor sí, también se va a lanzar para Xbox One y para PlayStation 4. Aparte de todo eso, también tenemos que armar un profundo debate sobre Game Pass, los videojuegos que están entrando últimamente y los que van saliendo. Pero voy a empezar hablando de Baldur's Gate 3, recordando que este videojuego se lanza durante el día de mañana, en su versión principal, la que va a ser la versión más popular de todas, la de PC. Particularmente estamos hablando de uno de los RPGs más ambiciosos de los últimos tiempos, ¿vale? Pensa de lo que nos pueda lanzar Starfield, aquí lo que es el RPG más clásico de toda la vida, nos va a traer una experiencia bastante hardcore con muchas posibilidades. Lo que sí nos han comentado los amigos del Arian es que vais a tener que hacer obligatoriamente mañana la descarga, no puede haber ninguna clase de anticipo precisamente, porque ya hay una descarga de lanzamiento de 122 GB. Así que mañana iros preparando porque seguramente lo tendréis que jugar al día siguiente. Y una vez dado este dato, arrancamos con la primera quincena de videojuegos que nos trae Game Pass para este mes de agosto. Y comenzamos con este que ahora mismo estáis viendo en pantalla, A Sword Hike, un videojuego sobre todo centrado en la exploración, en la pura aventura y el plataformeo. Un juego que recorreremos precisamente con el personajillo que estáis viendo en pantalla. Este pajarraco que nos da la habilidad de poder escalar prácticamente cualquier zona, de planear, de llegar a prácticamente todos los rincones del mundo para encontrar los diferentes tesoros. Videojuego que tendréis disponible a partir de mañana mismo a través de PC, consola y nube. También tendremos disponible el próximo día 8 el título que estáis viendo en pantalla, Broke Force Forever. Videojuego que ya conocemos de antes, llamado Broke Force, pero que se actualiza con esta versión Forever, que nos trae nuevos personajes, niveles de dificultad adicionales. Y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, el videojuego es una absoluta bizarrada, con personajes claramente inspirados en otros conocidos, sobre todo del mundillo del cine, y que también nos da una experiencia de desplazamiento scroll lateral. A mí personalmente es el que más me llama la atención de todos. Ese rollete estilo Metal Slug y cosas así, de pegar tiroteos y destrozar absolutamente todo lo que tienes por delante, me parece que puede ser un auténtico comeolas. Puede ser un título bastante más que divertido. Apuntaros Broke Force para el próximo día 8. Por otra parte, el día 10 tendréis también el videojuego que estáis viendo en pantalla, Airborne Kingdom. Un videojuego sobre todo centrado en la construcción y gestión de ciudades. En este caso ciudades que están flotando en el cielo, en un mundo fantástico que en este caso nos dará la opción sobre todo de expandir nuestra población, de investigar nuevas tecnologías, crear nuevos edificios, hacer alianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, el típico videojuego que si te acabas enganchando te come prácticamente el resto de tu vida. Como también puede ser el caso del título que estáis viendo en pantalla, Ever Space 2. Un videojuego que pretende ser precisamente un pequeño aliciente para todos aquellos que tenemos ganas ya de ir catando Starfield, aunque en este caso a un grado bastante menor. Un videojuego sobre todo centrado en las naves, de corte pues un poquito independiente, que ya estaba disponible en PC pero que ahora da el salto a las videoconsolas. Título pues con mucho crafteo, elementos RPG por aquí y por allá, y sobre todo lleno de muchísima acción. Disponible a partir del próximo día 15 de agosto. Ever Space 2 es un título que nos llegó día 1 al Game Pass de PC cuando salió en su momento, y ahora que sale también en videoconsolas nos llega del lanzamiento, con lo cual seguimos en una buena racha donde Game Pass sigue trayendo títulos nuevos prácticamente en todas sus quincenas, en prácticamente todas. No recuerdo una en la que básicamente todo fuera títulos de anteriores meses o años incluso, ¿no? Luego sí tenemos casos como por ejemplo el de... También entra en esta quincena de Game Pass, concretamente se lanzará el próximo día 9 de agosto. Creo que es un título al que no le hace demasiada presentación, falta demasiada presentación. Es un videojuego de scroll lateral, con momentos bastante turbios, con momentos bastante delicados, sobre todo si entiendes más o menos lo que esa historia te quiere ir contando. A mí es un videojuego que de hecho se me hizo complicado en algunos aspectos, no de dificultad, sino sencillamente por los temas que puede tratar en su trasfondo. Y así con otros videojuegos de este estilo como Inside, que desde luego es un título que me gustó más que Limbo, y de hecho viene por parte de los mismos creadores. Pues bien, así se queda la tanda de Game Pass. Esto por supuesto ha traído mucho debate. ¡El Indie Pass! Bueno, quitando por supuesto toda esa gente, muchos pedían que esta tanda de lanzamiento o que ya llegasen tandas desde luego bastante más potentes de títulos a este servicio. Porque digamos que ha habido una serie de quincenas donde quizás no se ha destacado tanto lo que es el contenido que ha ido entrando a esta suscripción. Y hay que decir que desde luego la cosa es bastante complicada, si nos ponemos a mirar todo en su contexto. Game Pass, sobre todo, como acabo de decir, quiere lanzarte títulos día uno. Títulos interesantes, más o menos potentes, y sobre todo que pueden hacer comunidad. A lo largo de este mes de agosto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Baldur Gate 3, que no puede entrar básicamente porque es que no sale para el ecosistema Xbox hasta dentro de unos meses. Luego tenemos casos como por ejemplo, Atlas Fallen, que es el único más o menos probable posible que podría haber entrado a este servicio. Ya que creo que el caso del Stray no era, digamos, lo más asequible, sobre todo porque creo que hay alguna clase de contrato por detrás. Al igual que sucede con Armor Core 6, que al fin y al cabo es un videojuego de From Software y que esta gente no suele prácticamente lanzar títulos en esta suscripción. Pero bueno, eso por supuesto entrábamos a debatir, todo lo que queráis, pero digamos no suelen ser muy propensos a ello. La cuestión es, ¿Game Pass realmente está teniendo un año tan malo como se está diciendo? ¿Está teniendo un año tan flojo como se está comentando? No. Realmente yo creo que Game Pass está teniendo un año bastante más que bueno. De entrada tuvimos, ni más ni menos, que hemos traído Hunter Rise, dos videojuegos de la saga Persona, día uno en Xbox, también hemos tenido por supuesto Hy-Fi Rush, hemos tenido Ace of Empires y dos títulos que han sido revelaciones de este año, como por ejemplo, Wall of Fallen Dynasty, para mí de los mejores videojuegos de 2023, al igual que también a Tommy Herr, que yo creo que ha estado muy infravalorado. Para mí es un auténtico juegazo. Hemos tenido títulos de esa categoría lanzados día uno en el servicio de suscripción, más allá de otros que no eran día uno, pero que por supuesto también eran bastante importantes. Así que en ese aspecto, pues es decir que Game Pass a lo largo de este año, creo que a tarea ha ido cosas bastante potentes. Pero lo mejor, está por venir. Lo mejor, es que a lo largo de las próximas semanas, tenemos por ejemplo, el de la matanza de Texas, tenemos el Sea of the Stars, tenemos un tal Starfield, que creo que va a estar bastante bien, tenemos por ejemplo, Lace of Pit, tenemos por ejemplo, el videojuego de la saga Persona, ese Persona 5 Táctica, a lo largo del mes de noviembre, al igual que también tenemos un tal Forza Motorsport, y tenemos también de día uno, Payday 3. Con lo cual yo creo que Game Pass va a seguir trayendo un contenido más que considerable. El problema de Game Pass, ¿dónde puede estar? En los tiempos, como digo, que ha habido temporadas donde se han lanzado muchos videojuegos tochos de golpe, y luego otras temporadas donde digamos han sido tandas bastante más discretitas. Pero yo, esto no es algo que me preocupe, porque sobre todo Game Pass, yo lo miro en su global, ¿qué es lo que me has estado lanzando durante todos estos meses? ¿Hay contenido que todavía tengo pendiente? Sí, pues entonces, han sido tandas desde luego interesantes. Pero bueno, por supuesto, todo eso queda a gusto de cada uno, y si no os gustan los videojuegos que entran, echadle un vistazo a los videojuegos que se van. A partir del próximo día 15 de agosto, se van a ir 4 videojuegos de esta suscripción, y vamos a comenzar con el título que vosotros estáis viendo ahora mismo en pantalla. Sí, un título que llegó por sorpresa para muchos, llamado Death Stranding, un IP que como bien sabéis le pertenece a Sony Playstation, pero que sin embargo, hace cosa de un año, porque habitualmente los videojuegos en Game Pass suelen estar esos 365 días, anunciaron su llegada al servicio, de una manera que desde luego no se esperaba absolutamente nadie, ya que la IP pertenece a la propia Sony Playstation, pero Microsoft estuvo bastante inteligente, e hizo un trabajo de marketing brutal, ya que lo que es la distribución de este videojuego en PC, corre a cargo de 505 games, con lo cual Sony aquí no tiene ninguna clase de poder o potestad. Hubo muchas teorías sobre que si Sony estaba cediendo videojuegos propios, etcétera, etcétera, pero la realidad es que sencillamente Sony no tenía ninguna clase de poder. Así que si tenéis ganas de echarle un vistazo a la última obra de Hideo Kojima, aprovechad estos días antes de que se vaya. Por otro lado, también tenemos títulos como el que estáis viendo en pantalla, Edge of Eternity, un videojuego que de hecho quizá no cumplió las expectativas de muchos, yo creo que está bastante bien, pero que sin embargo, se podía esperar un poquito más acerca de este título, al menos según nos dejaban entrever las diferentes imágenes. Pero oye, si queréis sacar vuestras propias conclusiones, nada mejor que echarle un vistazo antes del próximo día 15. Al igual que con el título que estáis viendo en pantalla, My Night Fights Express, un videojuego de corte digamos más clásico, es un bet-en-up con una cámara aérea, eso sí, que nos otorga un personaje que tiene diferentes habilidades, progreso y demás, que por supuesto tenemos que ir alternando e ir adaptando a nuestro estilo de juego. Un título que nos llegó, 10-1 a este servicio de suscripción, uno de los títulos de corte independientes quizá más interesantes de los últimos tiempos, y yo os invito a que desde luego le echéis una partida. Al igual que este que estáis viendo en pantalla, Total War Warhammer 3, un videojuego que yo creo que no necesita demasiada presentación, llegó día 1, hace cosas de año y medio, y ahora se nos va. Pero vamos a ser honestos, el problema real de Game Pass no es que tenga alguna que otra tanda más flojita o más discreta, no, el problema real de Game Pass es que es un servicio completamente inabarcable, tú te pones a mirar el catálogo que hay, y desde luego vas a tener cientos de títulos pendientes con toda facilidad. Yo a veces es que ni quiero entrar precisamente por no caer en la tentación de iniciar otro juego más. La cuestión es lo que va a pasar cuando lleguen los títulos de Activision. Aquí en pantalla os dejo una foto que seguramente os resulte bastante familiar, una edición que nos hizo el amigo de Universo Xbox, que nos hace más o menos una idea de lo que nos podemos esperar durante los próximos meses cuando todos estos videojuegos entren que van a entrar al servicio de suscripción. Ya habéis visto la que se ha montado con Call of Duty, y eso que ahora el videojuego lo tienes que comprar, ahora el videojuego es de pago, está esa, digamos, barrera, por así decirlo, aunque han estado muy baratos. Pero imaginaos esa comunidad que por circunstancias económicas y demás no pueden comprarse todos esos videojuegos con acceso a Call of Duty, a Diablo, a Crash Bandicoot, y todas estas licencias que desde luego les van a echar el guante. La cuestión es que las licencias pueden ser más realistas de lo que parecéis, porque precisamente hablando de licencias, uno de los problemas que siempre ha habido con este montaje, con esta foto, que al fin y al cabo lo he dicho, es para hacernos un poquito la idea de todo lo que está por venir, son los títulos que no le pertenecen a Activision. Por ejemplo, los videojuegos de Spider-Man, el videojuego de Deadpool, y un poquito cosas de ese estilo. Esos son títulos que siempre os he dicho que no deberéis de contar con ellos porque no les pertenecen. Tendrían que volver a pagar esa licencia y, por supuesto, tener el videojuego a mano. Ok, bien. Aquí lo que acaba de decir es que tenemos noticias de últimas horas. Y es que precisamente lo que nos ha contado Hasbro es que ellos están dispuestos y ellos estarían encantados de que esos videojuegos volviesen a estar disponibles. Hasbro son precisamente los que tienen la licencia de los títulos de Transformers. Eso sería ya un paso bastante interesante. La propia licenciadora de esos títulos está predispuesta a seguir adelante y a que esos títulos vuelvan a Xbox. Y aquí Microsoft tendría la pelota encima de su tejado. Pagas, los tienes de nuevo y seguramente la suscripción de manera directa. La cuestión no es, obviamente, si todo eso le interesa o no. Luego están, por supuesto, otros casos como los títulos de Marvel y demás que, por supuesto, tendrías que negociarlo con dicha compañía. Spider-Man no habría que negociarlo con Sony. Eso se negocia directamente con la Marvel y perfectamente los podrían traer, pero lo dicho, tendrían que pagar la licencia y los títulos que pertenecen a la 360, que son prácticamente todos menos uno, son títulos que tendrías que hacer retrocompatibles. Así que, digamos si hay alguna barrera más. La cuestión es que en las últimas horas nuestra querida Lulu Chen nos ha comentado, portavoz de Activision Blizzard, que ese código de los videojuegos de Transformers no se ha perdido, como han dicho algunas noticias en las últimas horas. Ese código sigue disponible. Activision tiene ese código. Lo que no tiene es la licencia para publicarlo nuevamente. O sea que, ahora mismo estamos en una situación en la que ya se está coqueteando con que sí, esta foto se haga completamente real. Veremos en los próximos meses por qué pinta bien. Dejamos atrás todo esto, dejamos atrás Game Pass, y vamos a hablar del título que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Star Wars Jedi Survivor. Un videojuego que sí, seguramente acabe llegando a Game Pass precisamente porque a través de EA Play todos los títulos de Electronica se acaban sucediéndose. Pero bueno, no es el tema que vengo a comentar en este apartado. Aquí de lo que vengo a hablar es precisamente del lanzamiento de este título en consolas de anterior generación. Sí, estáis escuchando bien. Durante el día de ayer, en una llamada a los accionistas por parte de Electronic Arts se ha confirmado que Respawn, desarrollador de este videojuego, está trabajando en hacer versiones de este título tanto para Xbox One como para PlayStation 4. Fecha de lanzamiento todavía por determinar. No está especialmente claro, pero que se están esforzando para traerlo lo más próximamente posible. Título que actualmente, ya sabéis, solamente está disponible en consolas de actual generación y por supuesto también está disponible a través de PC. Sobre esto quiero dejar una pequeña reflexión y que nadie se me enfade, la verdad. Pues decir esto, de hecho suele ser bastante impopular en redes sociales, pero las cosas como son es algo que hay que poner ya encima de la mesa. ¿Dónde está la nueva generación? Hemos encontrado una serie de títulos que solamente están disponibles en las videoconsolas actuales, BASA Series X, Series S, PlayStation 5, pero la inmensa mayoría de los títulos que hemos visto durante los últimos 3 años son puros intergeneracionales. Y a ver, como siempre se me dirá aquello de no, es que es mejor porque así llegas a más usuarios. Si por esa regla de 3 nos vamos a regir, entonces todavía estaríamos en la época de que os digo yo, de la Sega Saturn, de la Playstation, de la Nintendo 64, no, es que es mejor porque si más jugadores siguen teniendo videojuegos y no se avanza. Ese es el problema, que no se avanza. Ahora esta gente del Jedi Survivor están trabajando en versiones antiguas en vez de ponerse en el nuevo videojuego que por supuesto también estará pensado, pero ya tienes unos recursos destinados a otra cosa. Y lo mismo que se dice es que más usuarios lo pueden disfrutar, entonces ¿qué hacemos también con los usuarios que pensando que iban a tener los juegos exclusivamente en la nueva generación se gastaron 500 pavos en una consola, no sé cuánto en un mando, no sé cuánto? Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, que hay gente que se ha dejado mucha pasta en estas consolas, en estos sistemas precisamente porque pensaban que oye va a haber un catálogo al que no voy a poder acceder a través de mi Xbox One o de mi Playstation 4. Os pongo un ejemplo, Starfield. Si mañana nos dicen que Starfield sale en Xbox One, obviamente no es una mala noticia para 58 millones de usuarios que tiene la Xbox One, que obviamente lo pueden jugar a través de nube, pero no es lo mismo. El caso es, la gente que se ha comprado la nueva videoconsola por Starfield se va a quedar con un palmo de nariz para decir, hostia, y yo, no se supone que esto es nueva generación que llevamos 3 años, que llevamos 3 años y todavía nos quedan títulos por lanzarse en la pasada generación. Sí, están muy bien los tiempos de carga, están muy bien el quiz resume y todas estas cosas, pero el avance en los videojuegos. Por supuesto, la vida del jugador ha mejorado mucho con estas nuevas videoconsolas respecto a anteriores generaciones. Los tiempos de carga mucho más rápidos, por ejemplo, en videojuegos como Skyrim son una auténtica pasada, que antes para entrar en una ciudad había un tiempo de carga absolutamente demencial, eso no tenía ninguna clase de sentido y ahora lo ves y es una auténtica gozada meterte en esos videojuegos. La cuestión es ese puñado de títulos que apenas nos demuestran las capacidades de estas nuevas consolas que al fin y al cabo, viendo hasta dónde están llegando, podemos tener una generación fácilmente de 12 años, visto lo visto, ya que de momento no se ha explotado ese potencial más allá de títulos quizá como Microsoft Flight Simulator, que es un videojuego que sí que no te imaginas en pasadas generaciones y demás. Eso es un videojuego que digamos sí te pega ese salto a la next gen. Veremos a ver si Starfield también nos propone una situación bastante similar que de hecho yo creo que sí. La cuestión es esa, el resto de títulos prácticamente todos intergeneracionales y espero que 2024 sea ya el año definitivo en el que demos el salto final. Que por cierto, si vivís en el mismo hemisferio que yo seguramente estéis en veranito y estéis pasando también a su vez mucho calor. Pero esto suele ir acompañado habitualmente de los clásicos mosquitos. Ya sabéis, ese típico que se te pone en el oído por la noche y que te vuelve prácticamente todos los días. Ese, ese seguramente lo estéis combatiendo con los típicos enchufes. Esto donde pone los típicos aerosoles y tal para que los ahuyenten o para que incluso la aliñen. En este caso lo que os vengo a decir es que mucho cuidado porque la mayoría de esos aerosoles, la mayoría de esos ambientadores por así decirlo también son nocivos si los tienen muy cerca. O sea, si los vas a colocar durante toda una noche no te lo pongas en la típica mesita al lado de tu cara porque entonces vas a levantarte con mareos y cosas varias. Son cosas que de hecho te pueden afectar bastante y eso como digo también se extrapola los ambientadores. Mucho cuidado, no hay que abusar de esa clase de cosas lo más lejitos posible y si no, por unas malas hay una solución bastante más eficaz. Liaros a tortas con los mosquitos, comprar una pala de esta y se acabó todo.